Nosotros, viendo la situación que tenemos ya tiempo denunciando, la situación que está presentando la provincia María Trinidad Sánchez con estos casos positivos de coronavirus y viendo una autoridad de ciega, sorda y muda ante la situación, el movimiento popular junto a las otras organizaciones como la Federación de Junta de Vecinos, la Iglesia, nosotros ayer nos reunimos en el movimiento donde estamos elaborando un documento donde se estará fijando la postura del movimiento popular ante esta situación. Nosotros creemos que es una falta de respeto del representante aquí de salud, Mañón, le decimos vítase de gloria y llame a una intervención aquí de salud pública. Nosotros estamos exigiendo que la provincia sea intervenida por salud pública, pero también que se habiliten aquí espacios. Nosotros se nos está muriendo nuestra gente, no tenemos camas, no tenemos ventiladores, no tenemos personal médico, los personales médicos, la mayoría están contagiados y creemos que deben ser reemplazados los médicos para que vengan más médicos a trabajar. Se nos está muriendo nuestra gente y nosotros vamos a fijar una postura de no hacer captado nuestro llamado. Nosotros creemos que el pueblo debe movilizarse y nos vamos a lanzar a la calle. Por otro lado, el representante de las juntas de vecinos Nueva Esperanza de María Trinidad Sánchez condena la irresponsabilidad de las autoridades de la Provincial de Salud, ya que no están reportando los casos y cada día mueren más gente en la zona. Es alarmante. El fin de semana pasado aquí murieron más de 15 personas en la provincia de María Trinidad Sánchez y aún el Ministerio de Salud Pública en los boletines ha dicho que hay cinco casos. No existe una comunicación entre la Provincial de Salud y el Ministerio de Salud Pública, por lo que nosotros condenamos esa actitud de injerencia de la Provincial de Salud de la Provincia María Trinidad Sánchez. Llamamos la atención al Presidente de la República que asuma su buen servicio y que ordene intervenir de inmediato la Provincia María Trinidad Sánchez.